¿Qué vas a hacer con el dinero que vas a ahorrar en electricidad cambiando a Discount Power? Yo llevé a todos mis amigos a cenar. Yo pude cancelar todas mis tarjetas de crédito. Yo llevé a toda mi familia de vacaciones. Yo compré todo esto. Discount Power. Ahorrar dinero en electricidad es nuestro negocio. ¿Qué es lo que harás con tu dinero? Excelentes tarifas. Excelente servicio. Simple. Visita DiscountPowerTX.com y ahorra. ¡Gracias!